Muy buenos días, el día de hoy me encuentro en la ciudad de Cusco y les voy a hacer un recorrido por la plaza de armas y sus alrededores así que amigos, acompáñenme a ver el video el día de hoy y bien, voy a iniciar el recorrido desde este punto la calle Espaero, todo lo que ven al fondo es la plaza El Regocijo que es una plaza muy bonita y bueno, ya desde aquí se aprecia la plaza mayor de Cusco miren qué bonito el balcón de madera tallado a mano y eso es lo bonito de Cusco que cada edificación tiene un encanto especial un tallado único a mano de artesanos que tienen un gran talento y bueno, primero les voy a mostrar lo que se aprecia en todo el alrededor de la plaza de armas está compuesto principalmente por restaurantes, agencias de viaje pequeñas tiendas de souvenirs el restaurante Inca Grill un pequeño centro comercial la tienda cuna de alpaca y vicuña alpaca golden restaurante Inca Grill o perdón, Inca Guasi el jardín el jardín y miren lo lindo que se aprecia la catedral de Cusco desde este portal formado por arcos todo hecho en piedra en este punto he llegado a la calle Procuradores por lo mismo que es bastante estrecha es solo peatonal y pueden apreciar los balcones de madera bien angostos al estilo español una agencia del BSP la calle Suecia la calle Suecia que esta calle si tiene acceso vehicular el restaurante Fusión Andina la tienda Merrell de artículos de deporte extremo McDonald's la agencia Scotia Bank y miren lo bonito que se ve todas las montañas todas las montañas que tienen en su falda las pequeñas casitas en toda la cima de la montaña y esto inclusive se aprecia y esto inclusive se aprecia mucho más bonito en un día completamente soleado sin nubosidad pueden apreciar todos los copos de nieves en un día completamente despejado se aprecia todo el cielo azul y todas las casitas que están en la cima de las montañas se aprecia mucho más bonito una agencia de Perú Rail y aquí se encuentra otra tienda de comida rápida KFC todo ello en el portal de carnes miren que linda esta calle todo en ascenso con estas escalinatas como acera peatonal esta es la calle Cuesta de Almirante y precisamente es una cuesta bastante pronunciada voy a continuar por este punto para no estar a contraluz aquí he llegado a la capilla del Santísimo Sacramento otro momento aquí hay guardiação Aquí en likes de la tierra se ha confiado porque es una de másingersal a la circa 242 mi plantinga aquí hay guardiação Gracias por ver el video Y todo ello ya es el acceso principal de la Catedral de Cusco Miren el lindo portón de madera compuesto con unos pines de hierro, imagino Y bueno, se aprecia mucho turismo extranjero Local también, mucha gente de Lima Basílica de la Catedral Gracias por ver el video Y todo ello es el Templo del Triunfo Que está al costado de la Basílica de la Catedral De este lado El Padish Irish Pub Que es considerado el pub irlandés más alto En todo el mundo Todo el pavimento hecho de piedras Miren lo lindo de los balcones tallados en madera Este es el Norton Pub Y me parece que Al frente se ubica la Capilla de San Loreto Y bueno, ahora me voy a dirigir a la Plaza Central Donde esta mañana estaba encendida la pileta principal Sin embargo, ahora veo que Ya no Sí, es la Capilla de San Loreto Miren qué lindo Y bueno, si son seguidores del canal Yo ya les he realizado algunos videos En mi última visita a Cusco Sobre la Plaza de Armas El Mercado San Pedro Para ello solo deben de Suscribirse al canal Es gratis Así tienen acceso a todos los videos Que he grabado en los últimos meses Desde ya Muchas gracias por la suscripción Al frente se ubica el Hotel Plaza Que también tiene una cafetería Que tiene una linda vista A toda la Plaza de Armas Pueden ver en el balcón Las mesas Que tienen toda la linda vista De la Plaza de Armas Y bueno, por lo general Todos los restaurantes que se ubican En el segundo nivel Tienen mesas en sus balcones Para que uno pueda apreciar Toda la vista central De la plaza Y como les comentaba En la mañana A eso de las 8 de la mañana Vine aquí Y estaba todo nublado Por ello no realicé Ningún video Porque sabía que al mediodía Ya iba a estar soleado Y un video soleado Se aprecia mucho más bonito Y en ese momento de la mañana Estaba encendido la pileta Y bueno, ahora se ve que no Y bueno, aquí tiene una placa Que indica Kuntisuyo Antisuyo Collasuyo Chinchaysuyo Chinchaysuyo Y no sé ustedes Pero las figuras que se aprecian En la parte inferior de esta pileta Parecieran como dioses griegos O de la mitología griega No sé qué les parece a ustedes Si tuvieran alguna información más exacta Que agradeceré Me dejen un comentario Y bueno, en la parte superior El Inca Y bueno, ahora voy a recorrer un poco Los alrededores de la plaza Que está compuesto principalmente por Pequeñas áreas verdes Con flores ornamentales Y en todo el alrededor Bancas de madera Con base de hierro Como la que aprecian Y precisamente están haciendo trabajo En la jardinería Y bueno, han colocado banderas de Perú En todos los postes de iluminación Precisamente porque estamos en el mes patrio Y bueno, estamos a solo nueve días De 28 de julio El día principal de la independencia Miren, desde este punto Qué lindo se aprecia el jardín Con todo este trabajo ornamental De flores Que no sé ustedes Pero pareciera una pampa de quinoa Han utilizado colores De la pampa de quinoa No, no sé Y bueno, les comento que A horas de la mañana grabé un video En toda la plaza de armas Pero estaba el día todo nublado Así que este es el segundo video Que estoy grabando Y este es el que Va a ser posteado en el canal Pero todo sea por Brindarles un Una mejor imagen Del contenido Y nosotras estamos aquí Para luchar por todos Absolutamente todos Hasta los que no quieren luchar Por esto y mucho más Democracia sin dictadura Y bien, precisamente en este momento Está pasando delegación De la marcha a la toma de Lima Y bien, amigos Con toda la imagen De la marcha De la toma de Lima Doy por culminado el video El día de hoy Entiendo que esto es una preliminar Me parece que A horas de las 3, 4 de la tarde Va a ser la marcha principal Muchas gracias a todos Ustedes por la atención No olviden por favor Suscribirse al canal Así están atentos Al contenido que suba En los próximos días Desde ya, muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto